El otro día me llegaba a Twitter esta pregunta. Nuestro compañero Miguel nos preguntaba cómo podíamos hacer para incluir Lazy Columns anidados dentro de una misma pantalla. Creo que lo había estado intentando, había hecho lo mismo con RecyclerView, incluyendo unos RecyclerViews dentro de otros, y así tener un listado de varias preguntas con sus propias subpreguntas. Esto lo había resolucionado en el sistema clásico con RecyclerView y quería ver cómo hacerlo en JPEG Compose. Lo primero que se le había ocurrido era hacer un Lazy Column que tuviera Lazy Columnus dentro, pero esto no le estaba funcionando y no encontraba la forma de conseguirlo. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver cómo conseguir esto. La realidad es que el truco es un poco el mismo que tendríamos que haber seguido si lo hubiéramos hecho con RecyclerView, y es tener un único RecyclerView con distintas vistas dentro de él. Lo que pasa es que haciéndolo con JPEG Compose es todavía más sencillo. Así que voy a pasar al código y vamos a ver cómo hacerlo. Voy a intentar además seguir más o menos la misma estructura que hemos visto en el vídeo, aunque por simplicidad no voy a copiar absolutamente todos los detalles, pero sí que vamos a ir viendo algunas de esas cosillas para que además de aprender sobre el Lazy Column en particular, también aprendamos sobre otros temas que te pueden interesar. Aquí nada, tengo un código muy sencillo donde me he creado ya las clases que vamos a utilizar como clases de datos. De hecho, esto podrían ser Data Classics. Y tenemos una pregunta y una sub-pregunta. La pregunta puede tener un listado de sub-preguntas y además cada una tiene su identificador y su texto. Luego me he creado aquí un listado de preguntas, que son las que vamos a utilizar de ejemplo. Me he creado 50 preguntas, cada una de ellas con 50 sub-preguntas. Las sub-preguntas forman su identificador basado en su propio identificador y el del padre, para que si por ejemplo tenemos la pregunta 3 sub-pregunta 2, esta sub-pregunta sea la 3.2. Nada, esto todo es muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es crearnos aquí un Lazy Column. Este Lazy Column nos va a permitir crear un listado de elementos. Primero vamos a hacer las preguntas sin necesidad de añadir sub-preguntas. Para ello, si nos fijamos, lo que tenemos aquí es un componente que tendríamos un par de líneas. Tenemos la primera línea con la pregunta y la segunda con un listado de botones sobre los que podemos hacer clic. Aquí no vamos a implementar nada porque tampoco sé muy bien cómo funciona esto en el caso real, pero sí que vamos a implementar un poco esta estructura. Así que lo que vamos a hacer aquí es que para el listado de preguntas la pasamos por aquí por la función de Items. Vamos a pasarle el Questions. Esto nos va a generar un listado. Vamos a ver si nos importa la correcta. Ahí la tenemos. Y aquí vamos a crear para cada una de ellas un Question que en principio va a recibir la pregunta. Aquí tendríamos el Question. Lo vamos a añadir para que nos dé un poco más de elegibilidad y se la pasamos por aquí. Vamos a llamar QuestionItem para distinguirlo de la Data Class. Nos creamos aquí un Composable que se llame QuestionItem. Y esto, como hemos visto, va a ser un Column porque tiene como dos filas, una debajo de otra, con un par de Rows. La primera fila va a tener los textos y la segunda fila va a tener los botones. Así que nos vamos a crear la primera, que sería el Text, que hemos visto que sería el identificador más el nombre de la pregunta. Así que haríamos un $Question.it. Nos falta pasarle por aquí la Question. Id, perdón. Más $Question.title. O Text, se llamaba. Text. Perfecto. A la derecha vemos aquí que tiene un icono de interrogación. No sé si va a estar entre los iconos por defecto. Voy a hacer como un icono simplemente, ya que no le voy a poner el onClick. Si no, tendríamos que incluirlo en un iconButton. Sería ImageVector.itons.default Y vamos a buscar alguno que sea Question o algo así. No sé cuál es este, luego lo veremos. Y luego nos faltaría aquí el ContentDescription, que en este caso lo vamos a poner a null. Esto en una aplicación real sí que habría que rellenarlo. Vamos a ir viendo cómo nos queda en la preview. Vamos a ir viendo cómo nos queda en la preview. Porque de momento esto no está ocupando todo el espacio disponible. Así que lo que vamos a hacer es decirle Modifier igual a Modifier.fillMaxWidth para que ocupe todo el ancho disponible. Vale, de momento aquí hay un par de cosillas. Vamos a quitarle el más este. En realidad lo que quiero es que deje un espacio entre medias. Y aunque de momento no sé si se va a ver se ve aquí un poquillo que se nos pega a la izquierda. Lo que queremos es que el icono se nos vaya a la derecha del todo. Así que lo que podemos hacer es darle al texto un Modifier Modifier.wait igual a 1 para que ocupe todo el espacio restante y de esa forma el icono se nos quedará a la derecha del todo. Vale, aquí lo tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir la segunda fila. La segunda fila lo que tiene es un texto y un listado de elementos. Conforme, no conforme, no aplica y luego un botón que podemos utilizar para desplegar. Así que haríamos un texto sería aplicar a todas y luego un botón que vamos a ponerle un OutlineButton para que se parezca un poco al que tenemos ahí. Tampoco voy a copiar exactamente el diseño pero para que se parezca lo más posible y con un texto que sea conforme. Lo que voy a hacer porque el botón lo tendré que configurar un poco y para simplificar el código es extraer esto a un Composable que lo voy a llamar por ejemplo CustomButton que por aquí va a recibir un texto de tipo string y el texto lo vamos a poner aquí. Como en el onClick no lo voy a implementar se puede quedar así. Y aquí le ponemos conforme no conforme y no aplica. No aplica. Y por último hemos visto que tenemos un icon esto sí va a ser un icon button porque sí que vamos a implementar el click luego con un icono que es icons.default. drop arrow drop down y content description anulo. Si hacemos una preview de esto veremos que ya se va apareciendo un poco más aunque todavía nos falta algún pequeño detalle. Lo voy a agrandar un poco para que lo veamos mejor aquí. Esto de aquí me lo voy a quitar y nos faltan algunos pequeños detalles aquí. La fila por ejemplo lo que tenemos que hacer es decirle que el vertical alignment sea alignment center vertically para que se nos centre el texto de aplicar a todas junto con los botones y en el horizontal arrangement vamos a decir arrangement punto space by para que nos deje un espacio entre cada uno de ellos le voy a poner por ejemplo 8 dp y le voy a decir también por aquí que en el alignment lo alinee a la derecha alignment punto end de esa forma si nos queda hueco que ya lo veremos luego en la ejecución se nos alineará a la derecha en vez de alinearse a la izquierda. Si te fijas aquí está a la derecha vamos a ver una preview de esto y aquí lo tenemos lo que voy a hacer es quitarle un poco de padding a los botones porque ocupan demasiado espacio a diferencia de estos de aquí que son más pequeños puede que la letra sea más pequeña o algo así pero porque me quepa todo lo que voy a hacer es en el outline button uno de los argumentos es content padding y le voy a dar un padding de 4 dp a ver como queda vale ahí ya lo tenemos el problema que estamos teniendo aquí es que aunque al padre le hemos dicho que ocupe el ancho máximo esto no le aplica al hijo así que mejor prefiero decírselo al hijo aquí en el modifier de tal forma que sea él el que estira al padre y ahora ya sí se me alinea a la derecha ¿qué nos faltaría? añadirle un poco de padding al conjunto para que no se me quede tan pegado a las esquinas del dispositivo así que nos vamos al column y le decimos modifier igual a modifier punto padding y le damos por ejemplo 8 dp muy bien ya tenemos cada uno de estos elementos pero cuando hagamos clic en el desplegable deberían aparecer las subpreguntas y esas todavía no las hemos definido en ningún sitio así que ¿cómo lo podemos hacer? lo que vamos a hacer aquí es un pequeño truco que es que en vez de directamente utilizar esta función que nos permite iterar sobre un listado de elementos y luego mostrar cada una de las celdas como uno de esos elementos vamos a hacer subconjuntos más complejos para ello lo que vamos a hacer aquí en vez de esto es iterar sobre las preguntas entonces haríamos questions punto for each para cada pregunta que la vamos a tener aquí en vez de utilizar el items de antes vamos a utilizar uno que se llama item que nos permite implementar el composable que queramos hacemos aquí question item de question y luego podemos utilizar items para que debajo de este item se nos añadan todos los items relacionados con el mismo entonces haríamos items que sería question punto subquestions y para cada una de ellas ya podemos hacer un subquestion item al que le pasamos por un lado el question punto id que lo voy a necesitar para implementar lo que comentaba antes de la numeración y por otro lado la subquestion que la recibiremos por aquí subquestion vamos a renombrarlo para que no me dé el problema de naming a subquestion y aquí debería ir debajo aunque lo voy a poner encima para que lo veamos todo junto en pantalla nos creamos un composable con identificador y la subpregunta que es lo que haríamos aquí algo muy parecido a lo que tenemos aquí abajo de hecho si te fijas estos botones son los mismos así que estos tres me los voy a extraer a una función que la voy a llamar action buttons por ejemplo de tal forma que lo pueda reutilizar y de hecho me lo voy a copiar inicialmente aunque luego cambiaré algunas cosas esto lo voy a renombrar a parent id y vamos a poner aquí parent id punto dólar subquestion punto id y subquestion punto text todo lo demás en principio es igual menos el texto este que si te fijas se cambia por dos iconos así que los vamos a añadir icon nuevamente si esto fuera a tener un clic debería ser un icon button pero vamos a simplificar icon punto default punto foto cámara y el otro es un comment vamos a ver que nos hace la preview y ya más o menos si te fijas lo tenemos la cuestión con cada una de las subquestions lo que vamos a hacer bueno para empezar hay que quitar el icono de la derecha este de aquí y por otro lado lo que hay que hacer es cambiar un poco la apariencia de esto para que nos no se parezca tanto a los de arriba en este caso si te fijas tenía un borde un fondo etcétera vamos a hacer algo parecido para ello en el column aparte de este modifier punto padding vamos a añadir un punto border que va a ser de 2dp por ejemplo color punto grey esto lo ideal es que fueran colores del tema para que cuando lo cambiemos a oscuro a tema oscuro funcione pero vamos a simplificar en este caso y en la forma vamos a ponerle round corner shape con una forma pues no se vamos a ponerle 8dp por probar y luego vamos viendo lo que nos vamos a encontrar aquí es que esto también necesita un padding por dentro si recuerdas del vídeo de modifiers que si no te lo voy a dejar por aquí para que vayas a verlo los modifiers tienen un orden y además dependiendo de ese orden se aplican de una forma u otra así que yo puedo aplicar varios paddings uno por fuera del borde y otro por dentro si ahora hacemos preview veremos que también nos deja el borde por dentro y además le vamos a poner un background ese background aquí porque si no me haría el background después del padding le vamos a poner que el color sea light grey y que la forma también utilice la de arriba rounded corner shape de 8 dp si no se me saldría el fondo por debajo del borde vemos otro preview así que ya ves que tenemos una estructura ya muy parecida podríamos ir más allá e intentar que se pareciera mucho más pero tampoco merece la pena pero sí que lo quería diferenciar para que podamos ahora cuando lo lancemos ver la diferencia entre las preguntas y las subpreguntas con esto ya tenemos el objetivo que estábamos buscando que era tener distintos tipos de componentes dentro de un mismo listado vamos a ejecutarlo de hecho la vista está ya partida la voy a quitar porque a partir de ahora nos vamos a fijar en el emulador y si te fijas aquí tenemos las preguntas principales y luego cuando bajamos tenemos las subpreguntas cuando lleguemos al 50 veremos la nueva pregunta pero claro ahora mismo está todo desplegado y haciendo clic en esto de momento no estamos haciendo nada así que si te parece ahora vamos a implementar esa parte que por defecto todo esté colapsado pero que podamos descolapsar una pregunta en este caso voy a hacer una y solo una pregunta que no puede haber varias abiertas a la vez pero vamos si no la solución sería muy parecida a lo que vamos a hacer aquí para ello tenemos que controlar cuál es la pregunta que está expandida así que vamos a crearnos aquí una variable que se llame val question expanded que va a hacer remember mutable state off y vamos a permitir que no haya ninguna expandida así que por defecto va a ser null vamos a decirle que esto tiene que ser de tipo cuestión añadimos los import necesarios vamos a hacerlo mutable para que se pueda modificar también te voy a dejar aquí en las tarjetas el otro vídeo donde hablo de estado en jetpack compost nos falta aquí que esto tiene que ser interrogación para que poder asignarle un null y el remember nos está fallando porque la invocación del remember tiene que ser dentro de un bloque de composable y aquí dentro de esto no estamos dentro de un bloque de composable así que lo voy a hacer aquí arriba una vez tenemos esto el question item también tiene que saber si está expandido o no para saber si un elemento está expandido val expanded sería que la cuestión sea igual a la cuestión expanded así que por aquí le damos a expand y se lo vamos a pasar como argumento a question item esto para que nos va a servir principalmente para definir si el icono este se muestra hacia abajo o hacia arriba entonces en el icono que lo tenemos aquí en question item en vez de asignarlo directamente voy a hacer val icon y voy a hacer if expanded entonces sería icons.default.arrow drop up y si no que utilice el drop down else el drop down y aquí le asigno el icon por otro lado necesitamos poder modificar el estado de expanded cuando hacemos clic en este icon button así que le voy a hacer on expanded change que va a ser una lambda que aquí dentro no necesita darnos más información simplemente on expanded change nos vamos arriba e implementamos esa parte vamos a poner los argumentos en líneas separadas le vamos a dar nombre y nos faltaría on expanded change que lo que vamos a hacer es que la pregunta seleccionada cuestión expanded sea igual a nuestra cuestión la que tenemos aquí localmente simplemente con esto ya gracias a que el estado se va a sincronizar con las vistas cada vez que se cambie ese estado se cambiarán las vistas lo único que me falta es ocultar o mostrar este listado cuando se haga clic en el botón ese listado lo tenemos aquí así que lo único que tenemos que hacer es usar un if if expanded que nos muestre los subitems o las subquestions y si no que no nos las muestre así que ejecutamos esto y vamos a ver si nos funciona vale de momento bien todas las preguntas están contraídas y cuando pulso por ejemplo cuestión 1 me salen todas las subquestions si pulso cuestión 2 por ejemplo me salen las del cuestión 2 si quisiéramos hacerlo perfecto tendríamos que decirle que haga scroll a la parte del cuestión 2 porque si no si te fijas nos pega un salto aquí porque se va a la última posición visible una cosa que no estamos haciendo es el poder colapsarla de nuevo eso es porque aquí no estamos comprobando si la pregunta era la que anteriormente estaba seleccionada o no así que lo que podemos hacer aquí es question expanded es igual y question es igual a question expanded entonces null y si no question es decir si la pregunta que estaba anteriormente seleccionada era la que estamos haciendo click entonces la colapsamos y si no seleccionamos la siguiente a la que hayamos pulsado esto ahora sí debería poder permitirnos mostrarlas y ocultarlas así como ves el truco realmente no ha estado en utilizar varios lazy columns para mostrar varias sublistas sino que realmente estamos utilizando un único lazy column y mostramos distintos tipos de vista en función de la que toque en el punto correspondiente que estamos renderizando en ese momento recuerda también que cuando ejecutas código de Jetpack Compose para ver el rendimiento real debes hacerlo en release porque si lanzas esto en debug puede que al hacer scroll se te enganche un poco pero si lo lanzas en release verás que no hay ningún problema esto es porque en debug Jetpack Compose hace mucho trabajo por detrás y las aplicaciones se lanzan más lentas penalizan el rendimiento así que tenlo en cuenta siempre que estés testeando rendimiento en Jetpack Compose que debes lanzarlo en release para ello una forma muy fácil si no quieres complicarte la vida es utilizar el signing config de debug en release irse a los build types a release y añadir signing config signing config punto debug así utilizará la key de debug para release pero no lanzará todos esos elementos extra que Jetpack Compose utiliza en debug si te fijas incluso aquí podemos ver que en debug implementation se está lanzando esta librería de UI tooling que en release no está y que es una de las que más penaliza así que nada más si tienes cualquier otra duda de cómo hacer algo en Jetpack Compose déjamelo en los comentarios y si estás empezando con Jetpack Compose te recomiendo que vayas a ver mi curso de 3 horas que tengo aquí en YouTube para que aprendas las bases de esta librería de esta librería y si te haces que te haces de esta librería y si te haces